muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo el delivery de los miembros bien que están en el canal activos muchísimas gracias a todos los miembros que son los que apoyan con una no solamente una suscripción sino una membresía man in the bank in the table of the packet of our zoom bien y ellos tienen el derecho de al menos una vez por mes y vamos a hacerlo más seguido elegir un disco para analizar y como tienen muy buen gusto los miembros de mi comunidad como debe ser eligieron alguno de los mejores discos de todos los tiempos que ni siquiera para mí esta es el mejor disco y el segundo mejor disco del artista increíble maravilloso y fantástica que vamos a estar hablando acá ya va a jorge mitchell con su disco blue donde está es más importante la casaca que blue bueno escuchen una cosa está esta tierra copa bueno bueno escuchen un poquito me hicieron analizar fate y ahora más en analizarlo ustedes quieren que hacerle un problema existencia la razón que está por cumplir 40 años también que amigos que son viejos es peor importaba estar acá analizando blue un disco del año 1971 no mi favorito pero tal vez el más importante toda la carrera de jorge mitchell todo el mundo escucha también escucha te siempre a mí monta más seguida a mi vota mal el león de camión hasta y no mames a mi vota más con como sparks a mi vota más el el que salió después de gil y todo lo demás no me gusta tanto que no lo sé enamorar bueno escuchar una cosa vamos a lo siguiente si ustedes llegan a los 350 like si no sé si hacer la discografía de johnny mitchell porque es extremadamente larga y los malos discos de mitchell son medios aburridos pero si puedo hacer los mejores discos bien podemos hacer eso y nos vamos manejando bien 350 la que en este vídeo no se pide más ahora vamos a hacer un poquito de historia y vamos a contar por qué blue es un disco tan importante no solamente para la carrera de johnny mitchell sino también para el folk en general bien johnny mitchell canadiense ella bien una artista que para mí voy arrancando tiene la mejor voz que yo escuché en mi vida siendo hombre siendo mujer no me interesa la mejor voz que yo escuché en mi vida es la de johnny mitchell no solamente por su timbre de voz y por cómo interpreta sino mayoritariamente por cómo modula por cómo transforma melodías que solamente ella podría cantar bien bien entonces johnny mitchell cuando estaba por hacer blue vamos a situarnos en el año 1970 había sacado ladies of the canyon su tercer disco y ya estaba empezando a ser una artista hiper reconocida dentro del mundo de la música bien ya medio como que se estaba acodiando con los grandes era pareja de nash bien de cross binash still and young bien y y eso hacía que tengo un reconocimiento porque mayoritariamente a todo el mundo les llamaba la atención su voz y lo buena compositora que era no pero qué pasa johnny mitchell tenía o como así una especie de de culcoviada no porque le tenía miedo al éxito ella le tenía de alguna manera pánico al éxito porque decía que estaba acostumbrada a ser un artista de calibre medio en el sentido de manejar gente pero ya se le estaba haciendo una presión total sacar un disco que sea mejor que el otro y que venda más que el otro entonces esto hace que tenga un un problema de nervios y también estaba en un momento medio complicado con nash bien porque nash estaba estaba hippie hippie poco 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 higienizada y todo lo demás entonces decide escapar de ese olor digo decide escapar de de esa crisis existencial de oh estoy ganando mucha guita yéndose a europa a los músicos vieron los músicos yo me siento a escúchame una cosa yo me siento de primer me voy a tomar un café a la esquina no me voy a europa bueno por eso ni mitchell se levanta a todo johnny bien bueno johnny se va a europa pero no se lleva una guitarra porque dice guitarra no viejo todo el mundo toca la guitarra que si yo que sé que yo me lo tuve que anotar el nombre del instrumento como debe ser que se llama me lo había anotado acá está salteiro bien que es un instrumento que se utiliza mucho en blue bien es un instrumento canadiense que medio parece una guitarra no se busque los viejos no me hagan pensar que me agarro un aneurisma bien bueno entonces de alguna manera que se escapa en europa y en europa le mando una carta fantasmea completamente y luego ganas le dice cuando vos tenés mucha arena en la mano y la preta de la arena se va por ende web para tu casa le dice a nadie no no lo dice hubiera estado bueno porque nadie estuvo 15 días y medio para darse cuenta que lo habían dejado más o menos pero dice bueno está bien me dio un mal en el trate dice que se le va a hacer y así johnny se enamora nuevamente no solamente de creta bien que se queda en creta para hacer muchas de las canciones de este disco sino se enamora de un creo que era cocinero yo sé bien quién era llamado radix y no estoy jodiendo se llama radix el tipo bien que tiene una relación bastante bastante fuerte por un tiempo se van a vivir juntos qué sé yo qué sé cuánto hasta que en un momento se rompe la mala lengua dicen que por tema de violencia la buena lengua dicen que en este disco se le dedicó una canción que también lo aguardó en otra a ver johnny yo te voy a decir una cosa su abuela que te metiste con un saiyajin o sea radix por más bueno que sea el hermano todo lo que quieras te metiste con escúchame viste con lo que le hizo al sobrino hace falta mucho te mira el coso lo metió a guapo y lo quería cada piña o sea no te podés meter con un tipo así por un borde ya se metió y después de ahí rompió esa relación hermosa que tenía y se va hacia diferentes partes de europa y también mientras está haciendo este disco tiene una relación con un famoso muy famoso conocido de lo que tiene que ver la música folk que es taylor bien no roger taylor lamentablemente sino este que recibe para que es el chiste que me olvido el nombre james taylor bien james taylor un músico increíble fantástico bien y que tiene una es más james taylor toca la guitarra en mucho de estos discos que la la johnny no se quiere poner bien toca la la guitarra en muchas de las canciones de este disco pero esa relación duró poco se cuenta que taylor la dejó bien por una cuestión de que bueno no no funciona la relación y ahí mala lengua que dice que porque la encontró a johnny durmiendo así se había puesto un disco de james taylor y se quedó dormida y seguro a tu casa que para mí es el avenida y esa la real porque tiene todas las probabilidades que pase bueno haciendo amigos en youtube bueno entonces digamos que así termina metiéndose al estudio se pone a hacer las canciones y termina saliendo blue que luego lo último que vamos a contar de la historia en un principio a ser diferente porque porque tenía dos canciones que no aparecen finalmente en este disco que yo en el último momento se arrepiente y pone las últimas dos canciones en las cuales había trabajado y de casualidad es la primera del disco y la última del disco bien lo volvió loco ya lo igual muchachos vamos a decir algo no mucha depresión de la fama que si yo este disco está grabado en hollywood california hay acá hay fiesta o sea hay que ver bueno entonces sale el disco como sale en el año 1971 blue va a tener en el alán y si vamos a dejar de joder que toca aquello porque se pone que en chile la cosa bueno a ver muchachos vamos a decir algo blu vamos a empezar por el título que todo el mundo lo sabe menos yo que no es inglés pero blue tiene dos significados blue es el color azul como 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 esto no como esto como como tiene el mejor equipo del universo junto con el amarillo y aparte como tiene estas tres estrellas también son azules bien tres bueno y después lo que también tiene que ver con una terminología de tristeza en inglés que está más derivada de la melancolía bien cuando se habla de blue se habla de la tristeza melancólica creo que también debe venir el blues si es así soy un crack pero increíble sin saber hablar ni español deduje eso soy un iluminado bien pero bueno va a tener en cuenta lo siguiente blue teniendo en cuenta el título teniendo en cuenta la portada teniendo en cuenta el concepto es un disco que trata el romper relaciones armar relaciones volverlas a romper enamorarse volverse enamorar desilusionarse sentirse mal perdida o mejor dicho no perdida haber tenido familia y no poder estar preparada para desde parada para tenerla para formarla porque te dejan solo o sola en este caso y es un disco muy profundo eso es el disco de la de la tristeza melancólica amorosa por excelencia blue y esto se lo ganó no solamente porque yo ni mitchell es una artista gigantesca sino porque el material es asombroso esto hay que decirlo bien mientras que todo el mundo parecía que o pensaba que yo ni iba a ir para el lado de siempre pulir ir a más con sus discos en el sentido musical en el sentido de y tan encima de los discos en este disco en particular decide un sonido muchísimo más minimalista e intimista que es algo que sorprendió en su momento blue no fue tan bien reconocido al principio esto me lo olvidé decir en el análisis no fue tan bien reconocido hubo críticas que decían que en un disco se llegó a decir una terminología tipo aburrido estaba en inglés no entiendo pero boring bien claro porque a mucha gente y lo agarró con el pie cambiado este disco y no estoy justificando a la gente que dice aburrido porque lo tenés que escuchar y te das cuenta que es genial ahora si hay que decir que blue es un disco para un momento determinado por eso no es mi favorito de johnny mitchell me pasa lo mismo que con fate el que haya visto el análisis de fate dije más o menos lo mismo son discos en los cuales si vos estás acá bien como tenés que estar web con la energía arriba con che voy a ir a laburar 250 ahora el mismo laburo de hace 20 años vos vas y decís bueno me voy a poner algo para seguir acá te ponés lo redondo te ponés si querés soda bueno digo te gusta eso te ponés soda te ponés lo que quieras pero te ponés blue y estás aquí terminás acá bien y son discos especialmente hechos para eso y por eso mismo a su genialidad ahora a mí en lo particular este estilo de discos yo no los puedo poner tan arriba porque no son discos que verdaderamente sienta que son para todos los días como puede ser inner vision de steve wonder que lo estoy escuchando mucho últimamente me parece un disco impresionante que es el mismo año no 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 de más adelante de ser inner vision bueno teniendo en cuenta esto blue es un disco que al mismo tiempo mucha gente le da una visión equivocada de lo que johnny mitchell porque mucha gente literalmente solamente escuchó blue cuando habla de johnny mitchell y crea que es una johnny siempre se se caracterizó por música tristona por música extremadamente simple por música extremadamente en minimalista en realidad todo lo contrario este es el disco por excelencia que utiliza más el minimalismo para darle más potencia a la tristeza que tiene el álbum y a la desolación y a la falta de confianza y algunas veces si a cierta a cierta vista hacia el futuro pero ese minimalismo no es característica de johnny mitchell es característica del álbum bien porque vos escuchas el próximo y es un disco mucho más pulido si se quiere mucho más renovado a nivel musical ni hablar de escuchar gira erija ejita bien digamos de alguna forma y el otro que sacó después somerslade es increíble con con kimping bien pero tengamos en cuenta esto es importante que si usted le gustó blue no se queden con blue nada más porque pasa mucho con esto con este estilo de artista quedarte con un hijo y bueno es más a mí para que me termine encajar blue me tuvo encajar los otros discos bien teniendo en cuenta esto y ahora en canción por canción vas a estar hablando de lo maravilloso que es el disco porque otra de las cosas que tiene este álbum ahora te puede estar más te puede estar menos te puede parecer mejor te puede parecer peor pero no hay un solo tema mal en este disco no hay un solo tema mal es un disco medianamente corto pero que te va siempre al hueso y al hueso de la melancolía de la tristeza bueno empieza con all i want que all i want es un tema que hasta se podría decir que es medio optimista digamos dentro de la estética que después va a tener el álbum desde la melodía es más hasta debe ser uno de los temas que más instrumentación cargada tiene bien y es una canción preciosa y es un gran arranque disco creo que este fue el último tema que hicieron para blue creo y es un tema hermoso es un tema hermoso por lo melódico es un tema hermoso por michel yo no sé si es de este mundo johnny por 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 cómo frasea por cómo canta por el estilo de tono de voz que tiene es yo creo que este tema cantado por otro sería súper aburrido porque cuando no es solamente buena voz cuando dice traveling 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 que yo soy un perro le sentís el cansancio en la voz pero no cansancio que no tiene ganas de cantar de lo que está interpretando es impresionante eso muchachos en johnny mitchell y aparte si musicalmente tiene ese instrumento que creo que es el salteiro con un sonido tan específico que le da cuerpo a todo el tema y la melodía muy bien manejada y el arpegio de guitarra tan hermoso hace funcional absolutamente a todo bien si cabe resaltar que es un tema un poquito mentiroso para empezar el disco y me parece que está bien eso no es un tema que te introduzca al y después viene con el mike olman que este tema se cuenta está dedicadas porque además lo dejó pero nunca se despidió y esta es como la carta de despedida nas que es un tipo que supuestamente lo que te da a entender johnny en este tema es como que es demasiado bueno para ella o no es que lo dejó por pero si no que la vida lo separó que pasa bastante seguido esto no y olman es la el teclado de johnny ella toca el piano en este tema y su voz y yo creo que te dedican este tema y ya lo mejor que hizo en toda su carrera nace es haber inspirado este tema pero la verdad creo que no me gusta lo mejor que hizo y lo mejor que hizo en este disco ya que tal y radix lo mejor que hizo fue no a recibir el el cómo era el don paiva sino es el de tijan cuál era el de piccolo él llama cosa voy a estar bueno sigamos en donde se viene o el man que es un tema increíble maravilloso y fantástico a veces si tenés la voz de johnny tenés una linda melodía una letra preciosa porque es un muy hermoso poema este con el piano que más necesita que más necesita decirme que más necesita y eso necesita andar ahora directamente bueno o estudia según lo que te toque hola o cosas de buenas de la dos cosas hay gente no lo sabe bueno después en el interés es una historia bastante triste porque se supo después de lo que habla little green era como una especie de poema muy hermoso melógicamente fantástica tiene unos detalles increíbles dentro de lo vocal y la tristeza que lleva pero qué pasa en el año 1992 o 93 por ahí saltó la ficha de lo que en el barrio bien de lo que habla este tema y de lo que habla es de una cuestión de que johnny cuando estaba estudiando quedó embarazada y el padre del nene se fue a comprar cigarrillo a california después te veo estaba caro los cigarrillos me tuve que laburando para conseguir la plata y le salió como un palo y medio verde porque no volvió nunca más entonces digamos que johnny como no estaba preparada para ser madre dejó en adopción a la nena bien y en el año 1997 creo que era se volvió a encontrar con su hija bien una historia linda bonita que le da sentido a la canción en ese momento si se entendió de lo que hablaba este este tema y ahí mostrándote como johnny también estaba como interiorizando sus sus dolores están encontrando dolores pasados y estaba hablando sobre ellos no es solamente desamor y todo lo demás y el tema sabiendo esto tiene un poquito más de sentido es un tema muy lindo muy bello como casi todo el disco y bueno te sabe lo que pienso porque yo me la juego siempre mucho acá el turro el padre que se va a comprar cigarrillo porque cuando la pone el pie no tiene la culpa bueno y después la madre cuando te ha encontrado la fuerza y tu hijo tu hijo no tiene la culpa pero bueno son cosas que hay que entender el momento como le gusta a johnny michelle ustedes la van a defender bueno pero yo con eso no transo viejo igual que como defendía a lennon a john pobre pobre niño bien nunca crees decir esto después en el caray qué es como la más la más la más arriba la más punchy de los temas que está lindo tiene una melodía muy muy bella esta se la dedicó al hermano de goku en el cual está está buena la melodía es bonita tiene ese aura medio hipón se utiliza bastantes sonoridades muy frescas para que la canción tome aún más optimismo y acá te das cuenta que claro a mí lo que me gusta de caray es que siguen acá habla de estoy medio que en california le da un palo a radix bien muestra que las relaciones no son una sola cosa nada más y yo ni tenía tanto era tan buena es tan buena poeta que tranquilamente ella puede darse cuenta de lo que era bueno y de lo que era malo sin haberse alejado en el tiempo bien y caray en ese sentido es un tema muy bueno muy bueno muy lindo muy bonito increíble fantástico después lo que viene blue si no me equivoco abriendo el lado b viene blue blue la verdad lo voy a hacer sincero muchachos es tan pero tan es el eje principal del disco es el que le da título al disco es casi por el cual existe si hay un tema que es el corazón del álbum es este no solamente por el título sino por el tema de el fondo de la canción ahora también voy a decir que este es el tema menos me gusta del disco porque acá sí creo que se llega un punto en el cual tenés que estar muy en el mood de blue para disfrutarlo porque es el tema más lacrimógeno de todos para mucha gente debe ser el mejor del álbum por esto mismo y lo entiendo pero vuelvo a repetir yo no me puedo meter en blue y si no me puedo meter en blue no me puedo hacer acá el pancho decir no mire el mejor tema escucha me estoy bien el piano la instrumentación y la voz de john y cómo interactúo no la verdad que no a mí yo escucho este tema y me da gana que termine lo voy a ser sincero muchacho porque sos sorda recién ahora te diste cuenta que soy sordo papá recién ahora te diste cuenta bueno y después viene california california es un tema de añoranza de así como se había alejado de 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 lo que tiene que ver estados unidos canadá norteamérica todo ahí todos los jangui se había alejado porque necesitaba aire también está la la ignoranza de lo que viviste porque es esto mismo ver una relación es ver diferentes ángulos y california en ese sentido es un tema precioso para mí de tantos temas que utilizaron california california girls california dream en california qué sé yo este es el mejor tema de todos y es el que más se entiende el apego que tenía johnny por todo ese movimiento porque en ese tiempo california era más un símbolo de una un estado bien un estado en el sentido eeuu y se llama eeuu pero estamos entienden bueno digamos que era más una simbología era algo era una ideología casi una ideología después no sirvió para tres mierda pero como casi todo ideología pasa pasa de moda y después aparece otra bien digamos que california es una muy buena representación de no el movimiento en sí sino de lo que se necesitaba ese movimiento en la década del 60 para que mucha gente tenga una voz que es para el único que sirvió el movimiento hippie no sirvió para otra cosa ustedes se creen que se paró una guerra con el movimiento hippie bueno entonces se fundieron lo que venden jabones bueno digamos dejémoslo ahí y después viene this flight night this flight tonight es un tema que creo que éste hablaba de un vuelo de avión en el cual se estaba escapando de un amor es obvio a quien se refiere y que en ese avión lo estaba recordando y lo estaba y lo estaba extrañando de ese shock hizo todo para alejarse y al final lo lleve en la cabeza bien digamos de una forma y musicalmente tiene algunos movimientos muy interesantes este tema la melodía es todos los temas sacando por el blue todos los temas de este disco tienen una melodía impecable impecable porque la banda joni también hay que tener en cuenta eso la voz de joni que hace maravillas increíbles con acá sí hay como ciertos cambios de tonalidades que muestra el humor que tiene durante ese viaje bien me parece uno de los temas más interesantes de del disco bien me parece uno de los mejores después viene river river a ver river es un tema que habla de un club que se cree más grande de todo porque dan una final que finales pero tiene menos copas que el otro grande tiene menos tiene menos clásico ganado bien digamos lo echó del barrio el otro digamos no y descendió y justifica con un partido de mierda nosotros somos la madre por un partido de mierda no más digamos no tiene menos gente a no habla de eso no es river este no es river clave con me corta este bueno river lo que tiene es un tema de perdón escuchan una cosa river river es un tema que arranca con g-g-g porque porque habla de recuerdos pasados de relaciones en las cuales claro uno recuerda lo bueno un momento muchas veces y en este caso recuerda las navidades que pasó con su expareja que qué lindo qué hermoso lo más importante es lo increíble que suena el piano increíble que suena la voz de johnny lo hermosa melodía que es river y para mucha gente es el mejor tema del disco con ese nombre no puede ser el mejor en nada perdone perdone no puede ser el mejor en nada no peor tema del disco y después viene a case of you que personalmente es un tema que yo amo no me acuerdo de qué habla la verdad porque me gusta tanto de los temas que me gustan no me importa lo que habla porque por ahí me doy cuenta de lo que habla y me deja de gustar como me pasó mucho con fate entonces digamos que a case of you es para mí melógicamente el tema más hermoso el más hermoso a nivel interpretativo es el tema más bello de todos y aparte todo ese arreglo musical que tiene que le viene muy bien a johnny una un colchón hermoso hace un tema fantástico encima creo que se vuelve a utilizar ese instrumento ganadiense que le queda muy bien al tema y lo hace muy bello bien impresionante a case of you y después viene la longeva pues nombre de last time i saw richards que es el tema que cierra el álbum que es un tema que se puso a último momento y a mí lo que me pasa con este tema es que por ahí como no me pega tanto blue y no me pega tanto el estilo del disco yo este tema cansado que quiero ver y como pasó mi tema favorito del álbum este tema tengo ganas de que termine nada más pero creo que es por una cuestión de mi estado anímico cuando escucho el disco y posición del tema porque él sigue el tema es tan bueno como todos los demás porque tiene los mismos condimentos digamos no y nuevamente lo que tiene johnny en este disco es que está pletórica a nivel vocal es creo que debe ser a nivel a nivel calidad y al mismo tiempo calidad de voz calidad compositiva calidad de voz el disco más parejo de johnny porque después más adelante tener una voz un poquito más un poquito más rasposa siempre la mantuvo muy bien pero no estaría nunca tan pura como en este disco y este tema la muestra de ello y así terminamos con blue bien un disco que para mucha gente es el mejor de johnny para mucha gente es uno de los mejores hijos de la historia lo pueden entender perfectamente chicos esto es pero vuelvo a repetir yo a mí estos discos tan emotivo dan tengo estar de un humor bastante particular y si ustedes me lo hacen analizar lo tengo que escuchar mucho durante dos semanas o durante una semana si lo conozco mucho como a este disco tuve toda la semana escuchando feit y después blue bueno chau me voy a pegar me voy a pegar un baño bueno